Yo solo hago música, perdón que te salpique. Shakira intenta justificar su canción porque es compositora y hace música. Con estos versos se vale de la ironía, con perdón que te salpique. La ironía consiste en decir lo contrario de lo que piensas. Y salpique es un calambur, es una palabra con doble significado si separamos las sílabas, con las que hace referencia a su ex, salpique. De nuevo está utilizando la ironía, tiene nombre de persona buena. Y otra vez repite el calambur con claramente, que es el nombre de la pareja de su ex. Y por si no ha quedado claro, repite, tiene nombre de persona buena. Se trata de un paralelismo, en el que se repite no solo la misma estructura sintáctica, sino también las mismas palabras. En este vídeo puedes aprender qué es la ironía, el calambur, el paralelismo. Así que guárdalo y compártelo porque te va a ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, dale like y sígueme. Y ahora te toca a ti.